Hola que tal amigos sean bienvenidos a Juanito Gamer si miren la expo de alli de Celaya Guanajuato estamos en la central y ya nos vamos amigos nada mas alcanse a grabar poquito de la expo y pues nada mas quería enseñarles amigos que camiones son los unicos que hay asi que nos vemos ahorita al rato adios